Nunca me encontré si me enamoré Yo volví desde el suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto Me gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido Te mueré, qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Ahora, el oro cambia tu amar Yo te regalé una luna sin miel Con una cama blanda y una almohada Repletas de sueños pequeños Tal vez tomas tú con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos Vacío Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, tú me has cambiado por oro Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambia tu amar Oro 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 Gracias por ver el video.